Puedo decir en este momento que estoy feliz de estar viva. Quiero agradecer en primer lugar a mi familia, a mi esposo Martín, a mi madre y a todos mis hermanos que estuvieron conmigo, a la sabiduría de los médicos y obviamente a quienes en el Perú se juntaron a través de una oración para permitirme esta segunda oportunidad. Yo puedo contarles del Perú, puedo contarles de cada uno de los lugares, pero aún no puedo contarles exactamente lo feliz que puedo sentirme en tener este camino nuevo para poder continuar. El estado de salud de Ida, que como usted ya conoce, ya hace unos días ha sido muy delicado. Ha empezado con un proceso respiratorio fuerte, severo, con gran compromiso criminal. Ha estado hasta hace unos pocos días conectada a una máquina para poder respirar. Este problema no ha sido contraído en ningún sitio en especial. Este virus respiratorio, es un virus que destaca las vías respiratorias, se encuentra en todos lados. Lamentablemente a ella le afectó y le produjo lo que hacen estos virus, que son muy severos. Si hubo daño hepático, realmente salvó esa situación. El daño pulmonar fue más grave. Lo que voy a dedicarme todavía, de aquí adelante, es agradecer a cada una de las personas que han orado por mí. Tengo muchas ganas de escribir de todo lo que he vivido. Tengo muchas ganas de contar esas historias que todavía no he contado todavía en otro formato. Y he hecho prepararme para regresar, para volver. El Perú es grande, el Perú es inmenso y todavía hay muchas historias, hay muchos relatos que no se han contado.